¡Hola a todo el mundo! ¡Gente, bienvenidos! ¡Bienvenidos a un nuevo episodio de Ultimate Epic Battle Simulator 2! ¡Tenemos nueva actualización, gente! ¡Nueva actualización gorda! ¡Han añadido una nueva facción de egipcios! ¡Los cuales vamos a probar ahora mismo! ¡Pero eso no es importante, gente! ¡Eso no es importante! ¡También han añadido un nuevo dios que es Cleopatra! ¡Pero eso tampoco es importante, gente! ¡Para nada! ¡Para nada! ¡Lo importante es lo que vamos a ver ahora! ¡Lo importante, ay, Dios mío! ¡Mirad los nuevos egipcios! ¡Ay, pero qué cara de psicópata tiene, ¿no? ¿Cómo se le ven ahí los ojos dentro de esa especie de cabeza de dios egipcio? ¡Ay, mirad los tatuajes, los detalles! Bueno, 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 muy bonito, muy detallado. A ver cómo son los lanceros. Vale, estos son guerreros un poco más normales. Muy bonitos, muy bonitos, hermosos. ¡Venga, que empiecen a pelear! ¡Que empiecen a pelear los guerreros egipcios, gente! ¡Porque hoy lo que quiero probar es un nuevo poder que han añadido! ¡Hay dos millones de egipcios ahí pegándose! ¡Pero ahora mismo van a quedar menos de la mitad! ¡Dios, bombazo nuclear! ¡Madre! ¡Ah, mirad el círculo que acabo de crear! ¡Dios mío, han añadido, gente! ¡Han añadido la bomba nuclear! Esta estaba ya en el anterior juego, pero aún no la habían actualizado lo suficiente. Aún no la habían hecho que funcionase lo bastante bien. ¡Madre! Oye, han sido... Todos los cuerpos han sido eliminados y exterminados y esparcidos por el mundo. Voy a tirar otra. Voy a tirar otra, gente, porque esto es espectacular. ¡Espérate, a cámara lenta esta vez! ¡A cámara lenta, a mirar del plano, por favor, mirar del plano! ¡Cómo la gente va saltando por los aires del bombazo nuclear! ¡Esto es una absoluta locura, pero si esto parece una película! ¡Ah! ¡Dios! ¡Dios! ¡Santo de mi vida! ¡Pobres egipcios! ¡Mira cómo vuelan! ¡Mira cómo ruedan! ¡Mira cómo saltan por los aires! ¡Pobrecitos! ¡Esto es hermoso, gente! ¡Esto! ¡Dios mío! ¡Qué cosa más absolutamente espectacular! ¡De verdad, con este juego se pueden hacer películas! ¡De verdad lo digo! ¡Mira cómo llueven cuerpos! ¡De pequeños hombrecitos egipcios! ¡Dios mío! ¡Pobrecitos! ¡Pobrecitos! ¡Ahora probamos con más bichos, gente! ¡Ahora probamos con más cosas! ¡Pero es que es absolutamente de película, tío! ¡Es absolutamente espectacular! ¡Mira! ¡Mira cómo se empieza a expandir el fuego! ¡Mira cómo se empieza a expandir el bombazo! ¡Mira cómo se empieza a saltar todos los pobres hombrecitos por los aires! ¡Mirad el plano! ¡Esto es una absoluta maravilla, gente! ¡Esto es una absoluta barbaridad! ¡Y lo que yo me pregunto es cómo narice funciona esto bien! ¡Pero si se están moviendo a la vez! ¡Cuántos llevos matados ya! ¡Pero si llevo matados ya! ¡Ciento, doscientos mil tíos! ¡Doscientos mil tíos muertos! Y aquí no ha habido ni un pequeño lag ¡Mirad el efecto también del humo de la bomba! ¡Todo el círculo que deja! ¡Es que es una preciosidad! ¡Mira los pobres egipcios! ¡Mira cómo caen y mira cómo ruedan! ¡Hala! ¡Hasta aquí llega el efecto de la bomba! ¡Madre! ¡Mira cómo ruedan los pobres tíos! ¡Ay! ¡Ay! ¡Hala! 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 ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Que parece! ¡Yo que sé! ¡Parece esto! ¡Jurassic par y vienen los dinosaurios rodando hacia aquí! ¡En la escena de la pradera! ¡No! ¡Pobre egipcio! ¡No! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Ay! ¡Se mueren todos! ¡Se mueren todos! ¡Pero madre! ¡De verdad, gente! ¡Es una absoluta barbaridad! ¿Cómo se puede sentir uno tan dios? ¡Tirando bombas nucleares! ¡Hala! ¡Absolutamente a todo! Voy a tirar unas pocas seguidas. A ver, si mi PC explota, gente, os pido disculpas. El vídeo se cortará aquí. Voy a subir un poco más alto. Voy a tirar una ahí. ¡Otra ahí! ¡Otra ahí! ¡No, no, no! Solo se puede una. ¡Madre! ¡Mirad desde lejos! ¡Cómo se ve! ¡Pero bueno! Solo se puede una a la vez. Vale, han hecho bien. Han hecho bien porque si no... ¡Wow! El juego se va a tomar por saco. ¡Y... ¡Hala! ¡Madre! ¡Vaya planaco, tío! Es espectacular de lejos. Es espectacular de cerca. Es espectacular a media distancia. Es espectacular a cámara rápida. Es espectacular a cámara lenta. Es espectacular en absolutamente todos los sentidos. Gente, adiós. Por aquí todavía hay hombrecitos corriendo. ¡Madre! Todos llenos de sangre. De la lluvia explosiva que ha habido. Bueno, claro. Es que saltará tanta sangre por los aires. Que es una barbaridad. Pero lo más espectacular es ponerse a cámara lenta. Mira. Ralentizamos el tiempo. Los egipcios, los pobres, están corriendo lo máximo que pueden para acabar con todos sus rivales. Tienen un millón de enemigos que aniquilar. Pero vamos a tirar la bomba y a cámara lenta y mira desde un plano cercano como la bomba va haciendo efecto. Como va levantando absolutamente a todos los hombres. Como va arrasando. Y los pobres egipcios siguen corriendo, corriendo, corred, compañeros, corred. Y la onda expansiva. Empieza a arrasar, a aniquilar, a destruir y a destrozar. Cari madre, de verdad. Pero qué planos son estos, gente. Qué planos son estos. Yo ya os tenía preparado un vídeo de Chuck Norris aquí pegando puñetazos. Y bueno, lo dejo para la semana que viene. O lo dejo para la semana que viene porque esto es demasiado espectacular, de verdad. Es que me han sacado justo la actualización ahora. A ver, a ver qué pasa si tiro la bomba en un caer aquí a un centímetro de mi cara. Desde el centro. Mira un plano. Vamos a seguir la bomba en círculo. En círculo y en absolutamente todas direcciones. Vemos fuego. Vemos sangre. Vemos gente salir volando y salir disparada por los aires. Qué bolo. Ay, Dios mío. ¿Cuántos hombres hay ahí? Creo que ya llevamos matados un millón de tíos, creo. Qué absoluta barbaridad. Y ahora llueve. Ahora simplemente llueve. Sangrecita, Dios mío. Dios mío, de verdad que psicopata. Me siento un psicopata, gente. Hombre, estoy tirando a qué bomba nuclear esa persona. Pero es que es tan gratificante cerebralmente. Cómo salen todos. Y lo bien que salen todos. Mira, 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 mira el efecto de la onda expansiva. Es que es una absoluta barbaridad. Mira, 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 mira. A ver, a ver, es de película, ¿eh? Es de película, es de juego. Gente, de verdad os lo digo, ¿eh? Mira cómo vuelan todos los hombrecitos. Y cómo volamos nosotros con ellos. Qué preciosidad, gente. Qué maravilla. Aunque, bueno, represente muerte y destrucción absoluta, ¿no? Y una de las peores cosas que jamás ha creado la humanidad. Pero, oye, vista en un videojuego es un espectáculo tirar una bomba nuclear entre un millón de personas. La verdad, ojalá no ocurra nunca más en la historia de la humanidad, ¿no? Pero, bueno, en un videojuego está bien ver píxeles saltando por los aires. Vamos a salir y vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Porque quiero probarlas contra otros guerreros. Estos eran los nuevos egipcios, gente. Pero, ¿qué pasa? Sí, añado, 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 por ejemplo, animales, un pato, un ejército de un millón de patos y un ejército de un millón de mantis gamba. Venga, vamos a ponerlo ahí y vamos a ponerlo esta vez en otro mapa. ¿Han añadido un nuevo mapa? ¿Es posible que esto sea un nuevo mapa? ¡Dios! Hay como una ciudad ahí en medio. Venga. Creo que este es el mapa nuevo, ¿eh? Gente, no lo sé. No estoy seguro. Porque, como casi nunca he cambiado de mapa, no sé, los nuevos. Pero digo yo, ¡guau! ¡Han añadido aquí un castillo! ¡Podemos hacer el ataque de Shingeki! Madre, en cuanto empiecen a añadir mods, esto va a ser espectacular, gente. Esto va a ser absolutamente espectacular. Voy a tirar una bomba nuclear en medio del castillo. A ver, vamos a ver. Vamos a ver los ejércitos que luchan en primer lugar. Madre, pero ¿y este parado que hay aquí? ¿Que no veo las gambas? Están todas en la hierbita. Mira, mira, mira. Gambas alienígenas. Gambas mantis alienígenas por un lado. Y en el otro, el ejército de la humanidad. Patos con gorros de soldados. Son los únicos que quedan. Los humanos han sido exterminados por las mantis. Los patos han decidido vengarnos. Han decidido luchar por su planeta. Gente, por favor, un like por cada pato. Un like por cada pato que ha decidido luchar por ti, por tu planeta, por tu casa, por tu vida. Yo creo que se lo merece. Yo creo que son los mejores guerreros de la historia. Vamos a ver primero cómo es la batalla. Después ya nos liamos a bombazos nucleares. Venga, mis patos. Y estamos con vosotros. La gente va a dejar un like por cada pato que hay aquí luchando por la humanidad. Vamos, patitos. Espérate que está cámara lenta. Vamos, mis patos. Matada esa. Uy, espera. Joder, tío. La cámara lenta. A ver, la quito. A ver. Ahora. Ay, no, no. Las mantis. No, solo veo plumas. No, las mantis están matando mis patos. Patitos, hijos míos. No, venga. Luchad por la humanidad. Luchad por la humanidad. No, Dios. Ay, Dios. Oye, no. Se están desintegrando a todos los pobres patos. Pero que no... Bueno, pero hay muchos, ¿eh? Hay muchos. Aquí tenemos patos por rato. Mirad. Mirad el esplanado de patos. No se ve verde. Se ve blanco. ¿Por qué? ¿Por qué todos los patos de este planeta están luchando por la humanidad? Vamos, mis patos. ¿Han matado alguna gamba? No, no han matado ni una gamba, tío. No puede ser. No puede ser. No, 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 no. Mis pobres patitos. Mis pobres patitos. Oye, de verdad. No han matado ni una gamba. Venga, patos. Picalle, por favor. Picalle. Dios, es que le pegan un puñuelo que se integra a los pobres patos. No puede ser. No puede ser. Esto no va a quedar así. Esto no va a quedar así. Patos. Os salvaré. Gambas de las narices. Ahí va eso. ¡Oh, Dios! Las gambas han salido volando. Me he cargado algún pato. ¡No! Mirad dónde ha acabado justo la explosión. En la línea de patos. Lo tenía todo calculadísimo, gente. Lo tenía todo calculadísimo, de verdad. Madre, ya he dejado camino libre a los patos. ¿Para qué? Empiecen a cazar y a conquistar el castillo que es la casa. De las gambas. Es la última conquista. Aquí se resguardó la humanidad. Es como en Shingeki. Es el centro del muro Rose. Del muro María. Es el centro de todo. Los titanes se habían hecho con el control. Bueno, las gambas en este caso y los patos tienen que venir a salvar el mundo. Y lo están consiguiendo. Lo están consiguiendo un poco con nuestra ayuda. Pero lo están consiguiendo. Vamos, mis patos. Tranquilos, mis pequeños. Que para algo soy Dios. Para algo os voy a ayudar. Dios. También hay lagos por aquí gigantes. Con esto se pueden hacer cositas. Me puedo meter aquí debajo. Podemos añadir tropas. ¡Ay! Las gambas que han aparecido aquí se han ahogado. Oye, pero las gambas son acuáticas, ¿no? ¿Cómo que se han ahogado? No lo sé, pero vamos a poner la cámara lenta y vamos a añadir aquí otro bombazo nuclear. Para ver cómo las gambas. Dios, madre mía. Esto se transforma directamente en una marisquería. Estas gambitas tienen que estar deliciosas, ¿eh? Langostinos. Langostinos mezclados con mantis. Dios. Oye, los patos comen gambas. Se van a poner las botas, ¿eh? Y además bien fritas. Y además bien fritas. Mirad el efecto de la ultrabomba nuclear. Dios mío. Cámara lenta. Las mantis están viendo caer a sus compañeros llenos de sangre y destruidos encima de sus cabezas. Esto desmoraliza, gente. Esto desmoraliza. Y los patos están ganando terreno. ¡Vamos, mi patito! ¡Venga! Mira, mira, mira cómo llueven las mantis. Así os caen encima. Podéis comer, podéis comer pequeños para aumentar vuestras energías. Venga, vamos, vamos, vamos. Máscara rápida. ¡Cámara rápida! ¡No! Pero la lidia de patos sigue siendo destruida. Las mantis son demasiado poderosas. Maldita sea. Maldita sea. A ver, necesitamos otro bombazo nuclear donde hay muchas mantis por allí por aquel lado. Aquí hemos metido un buen bombazo. Allí vamos a meter otro. ¡Bum! Desde lejos. Mira, 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 mira toda esa isla. Arrasada casi. La parte de atrás del castillo. ¡Bum! Ahí no queda nadie. ¡Hala! Se enchoca contra la pared y han salido para arriba, tío. ¡Madre! ¡Qué espectacular! A ver, vamos a ver otra explosión por aquí. ¡A cámara lenta! ¡A cámara lenta! ¡Mira cómo las pobres gambas van corriendo, van dando vueltas! ¡Aaah! ¡Dios! Y viene el fuego y las arrasa absolutamente a todos. ¡Mira por aquí! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Pero si es que es una barbaridad! Es una barbaridad el efecto visual de absolutamente todos. Es que no me explico cómo esto va bien. No me explico cómo, narices, esto va bien. ¡Dios! ¡Menuda escena preciosa, hermosa y maravillosa! ¡Madre! Vale, voy a ver cómo... Patitos, hijos míos, yo os quiero mucho. Pero voy a ver cómo es una bomba nuclear en una línea de patos. Voy a ponerla por aquí atrás, que no afecte mucho al ejército principal, a la cabeza del ejército. Y vamos a ver cómo es una bomba nuclear a cámara lenta contra un millón de patos. ¡Vamos! ¡Ahí empieza! ¡Ay, no! ¡No! ¡Los pobres patos directamente se hacen pollos britos! ¡Son desintegrados! ¡No! Las gambas por lo menos salen a volar. ¡Solo quedan plumas! ¡Solo quedan plumas! ¡No! Oye, ¿cómo la pluma no se quema? ¡Los patos son desintegrados por la onda expansiva! ¡Se transforman en pollo frito! ¡Y aquí llega una gamba volando de la explosión de antes! ¡Wow! ¡Espectacular! ¡Absolutamente increíble! ¡Absolutamente maravilloso! ¿Qué pasa si tiene una bomba nuclear en un lago? ¡A ver si el agua hace algún efecto de movimiento nuevo o algo así! ¡A ver, a ver! ¡Ha pasado algo raro! ¡Ha pasado algo raro! ¿Qué? ¿El agua se mueve? Parece que hace como efecto, pero no mucho, ¿no? ¡Hace como efecto, pero no mucho! ¡Otro medio millón de gambas volando! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Wow! Si es que cada plano que veo es más espectacular que el anterior. Gente, esto es una absoluta barbaridad. ¡Por favor! ¡Mira, mira, mira por allí! ¡Madre! Allí había apagatos, había gambas y había de todo. ¡Pero cómo hay tantas gambas fritas por aquí! ¡Hala, hala, hala! ¡Venga, vamos a meter otra ahí! ¡Hala, toma por saco! ¡Dios! ¡Mira cómo se va levantando la línea de fuego! ¡La línea de gambas muertas! Aquí estamos para ayudar a los patitos. Aunque, bueno, creo que esa bomba ha hecho daño a los patos, ¿eh? Pero bueno, da igual. Resistirán, gente. Resistirán. ¡Wow! Gambas fritas por aquí. Gambas fritas por allí. ¡Hala! Se choca contra la pared. ¡Oh! ¡Invasión! Esto es como un ataque de catapultas. ¡Hala! Si hubiera por aquí personitas, ¡hala, hala! Saldrían todas volando. Y esto sería como un ataque, ¿no? Un ataque. Te cae una gamba de estas en la cabeza y te mata, ¿eh? Es peor que una piedra. Peor que una catapulta. ¡Wow! Vale, gente. Absolutamente increíble. Absolutamente espectacular. Yo creo que los patos acabarían ganando la batalla, ¿eh? Porque, bueno, aquí de su parte estoy yo, gente. Yo siempre los voy a defender. ¡Los voy a defender! Aunque, bueno, eso implique matar unos cuantos patos. Pero no pasa nada. No pasa absolutamente nada. Todas las gambas han sido aniquiladas. Y ahí va otra beca. ¿Dónde hay más gambas? ¿Dónde hay más gambas? Ahí va otro bombazo nuclear. Las gambas han salido. ¡Wow! Mira, ahí están avanzando los patos. ¡Vamos! ¡Fuera! ¡Ay, hay otras pocas de gambas! ¡Ay, hay otras pocas de gambas! Y ahí hay otras pocas de gambas. ¡Vale! Yo creo que hemos dejado las suficientes gambas fritas. Como para que los patos puedan vivir felices y tranquilos en nuestro planeta, gente. Y yo creo que los patos han ganado la batalla. ¡Aplausos! ¡Mira cómo corren! ¡Mira cómo corren a la libertad! ¡Libres y felices! ¡Llenos de sangre, gente! Por favor, un like por cada pato. Yo creo que se los merecen. Yo creo que se los merecen. Han luchado valientemente, aunque le hemos echado una pequeña mano con las bombas nucleares. Pero ellos luchan. Vamos. Tenemos que hacer algún super pato y que defienda la humanidad. Pero brutal, ¿eh? Podemos añadir y personalizar tropas. Añadirle superpoderes y vamos. Voy a crear el super pato más espectacular de la historia. Ya veréis. ¡Mira cómo van por el agua! ¡Hola, hola! Pero bueno, esto es maravilloso. ¡Vamos, mis patos! Matad a todas las gambas que queden. ¡Dios mío! Esto es maravilloso. Solo quedan aquí cuatro gambas pegando puñetazos. ¡Vamos, mis patos! Podéis con ellas y si no podéis ya puedo yo. ¡Vamos! ¡Lo siento, patos! ¡Lo siento! Pido disculpas. Me he cargado a tres o cuatro, gente. Tres o cuatro patos había ahí. No, no, no mucho más. La verdad, eso ha sido daño colateral. ¡Daño colateral! Pero bueno. Gente, aquí vamos a dejar un nuevo episodio. Esperad. Y que todavía falta una bomba nuclear. He puesto aquí un millón de espartanos en Egipto contra un millón de zombies. Vamos a tirar la bomba nuclear en el desierto a ver qué pasa. Venga, que comience la batalla. Ponemos la cámara lenta. Y a ver qué pasa si tiramos una bomba nuclear en medio de un millón de zombies. Espérate, que no la tengo puesta ahora. ¡Dios! Esto sí que... Esto sí que placentero, gente. Un millón de zombies saltando por los aires. Esto. Cuidado, que se chocan contra el palo. Se van a chocar, se van a chocar, se van a chocar. ¡Wow! Un millón de zombies volando por los aires. ¡Dios! Pero bueno, tío. Es que esto de verdad. Es que yo no me lo explico la belleza absoluta de estas animaciones. ¡Wow! ¡Madre! Me siento en una peli espectacular, tío. Un millón de zombies volando por los aires. Voy a tirar un bombazo aquí en medio de la pirámide. A ver qué pasa. A ver qué pasa en medio de la pirámide. ¡Ahí os va eso! ¡Wow! ¡Venga! ¡Mire, mire, mire! Los espartanos, los pobres. También van a sufrir el ataque del bombazo. ¡Mire los pobres espartanos que estén aquí! Mirando hacia el cielo. Mirando hacia la destrucción. Pero si es que esto parece... Yo no sé lo que parece, tío. ¡Wow! ¡Espetacular! Pero bueno, gente. Aquí vamos a dejar un nuevo episodio de Ultimate Epic Battle Simulator 2. Esto ha sido absolutamente brutal. Si queréis nuevos episodios tan chulos y tan espectaculares como este, solo tenéis que dejar 800 millones de likes. Y os lo seguiré trayendo porque, vamos, yo me lo paso increíble. Y mirad el círculo de la muerte que ha dejado esto, tío. Es que es una barbaridad. Pero si se ha dejado todo limpio. Menuda calva ha quedado hoy en medio del campo. Y en medio de las pirámides también. ¡Qué barbaridad, tío! Espectacular. ¿Y hasta cuántas veces ha dicho espectacular en este vídeo? Gente, no lo sé. 40.000, pero todas justificadas, ¿eh? Es que es la verdad. Nada más, gente. Como siempre, compartid el vídeo que me ayuda muchísimo. Suscribíos al canal si aún no les dais mil gracias. A todos los miembros del canal por apoyar el contenido. Y nos vemos en el siguiente vídeo, gente. ¡Adiós! ¡Hala, adiós, combicitos! ¡Que os vaya bien! ¡Hala, vuestra nueva casa nuclear! ¡Suscríbete al canal!